Escuchad, imbéciles de mierda, aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano, que no va a permitir... Escuchad, imbéciles de mierda, aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano, un hombre que va a hacer frente a la chusma, a la prostitución, a las drogas, a la podredumbre, a la basura, que acabará con todo eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Escuchad, imbéciles de mierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!